Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerlos nuevamente aquí conmigo. En esta ocasión les quiero estar compartiendo unas compritas que realicé en la compañía de Abon. Son poquitas compras, pero aún así vamos a echar chismecito, así que si te interesa saber qué es lo que compré, quédate a verlo y comenzamos. Y lo primerito que me quise encargar es este nuevo corrector líquido de 18 horas de duración, tiene 4 mililitros de la línea Abon de Power Stay. Lo voy a estar abriendo aquí ante ustedes chicos, aunque ustedes vean que yo todo ya se los muestro así, porque me han llegado muchos comentarios de personitas dudosas que me dicen, ¿a poco te vienes sin celofán? ¿No vienen sellados los productos? Prácticamente todo viene sellado, o sea, es rarísimo producto que no viene sellado y es porque así la compañía lo manda, pero la mayoría de los productos que son labiales y cosas así, máscaras de pestañas y todo ese rollo, vienen sellados chicos. Solo que yo por practicidad del video, obviamente, abro todo antes y ya se los muestro. Digamos que me voy directo al grano para no estar abriéndolo frente a cámara y aburrirlos, pero sí quería, pues digamos que hacerles la prueba, ¿no? Para que ustedes vean de que los productos me vienen totalmente sellados. Híjole chicos, yo lo compré en el Neutrad Light y aquí como estoy mirando, la verdad sí siento que me va a quedar bastante, bastante, bastante. Yo creo que muy clarito. A ver, vamos a hacer la prueba. Viene de esta manera, como pueden ver. A ver, sí me va a quedar un poquito clarito. Aquí lo puse. Igual y sí, con suerte sí es de mi tono. Les comento, yo compré el Neutrad Light. Vamos a estarlo probando en un video aparte para ver qué tal funciona. Es PowerState chicos, así que tiene mucha chamba por hacer. La segunda que me quise conseguir es esto. Y en esta cajita viene un depilador 5 en 1. Se llama Sofía. No sé si van a venir de diferentes, digamos que nombres o algo así. Este viene con un, con un diurex aquí para que lo podamos abrir. Y ese me, me llamó mucho la atención. Se los voy a estar también poniendo a prueba en un video. Ah, tiene de esta manera, como pueden ver, todo empaquetadito. Trae hasta su instructivo, un, y una bolsita de esas para la humedad. Viene de esta manera. Miren qué padre está. Este lleva pilas chicos, lleva, ah no, qué padre. Solamente lleva una batería doble A. Pensé que iba a tener dos o tres, ya ven que luego se alocan las marcas. Y viene con lo que es, este, esta así como maquinita, como si fuera para rasurar de esa forma. Trae esta otra, que esta es para que se la pongas precisamente aquí. Y digamos que sea un poquito más largo lo que te cortes. Está padrísima. Tiene este que ni siquiera sé para qué es. Y ya la maquinita. Vamos a sacarla. Está padrísima. Y viene de esta manera. La verdad, muy, muy bueno. Ay, hasta trae un cepillito que no sé ni para qué es. La verdad, no tengo ni la más remota idea de cómo se utiliza. Pero pues ya lo vamos a estar probando en un video aparte. A ver qué tal sale. Y ya por último chicos, me conseguí lo que es la línea completa de estos labiales. Son de los que tienen la parte del centro, digamos que con, creo, colágeno o no sé qué traía. Y la función es de que, pues, haga que los labios se te vean más bonitos. Este sirve como tipo labial bálsamo porque ya he tenido de estos. Nunca había tenido la colección completa. Y les tengo a decir que cuando yo le quité la de... Yo soy bien desesperada, chicos. A mí cuando me llegan los labiales, no es como cuando me llegaban los perfumes de que me tenía que esperar a abrirlos como ustedes. Primeras impresiones. No, en cuestión de los labiales, como sé que les tengo que quitar antes el plastiquito y todo eso para adelantar con el video. Me encanta porque yo sí me echo el chisme de, ay, a ver qué tono. No lo swatché o ni nada, pero sí me encanta echarme el chisme nada más de ver qué onda. Y me quedé así o más enamorada de esta línea. Nunca le había hecho como que mucho caso a los diferentes tonos. Creo que solamente en mi vida he tenido el berry y el pillow, que son los más comunes, los que siempre te vienen en alguna promoción y cosas así. Pero, ay, chicos, ahorita les voy a estar mostrando. Y vamos a empezar con este, que este fue mi favorito cuando yo lo vi. Así como que amor a primera vista. Y el primerito es este. Como pueden ver, este es el tono café. Es un tono nude cafecito súper bonito. Yo cuando lo vi dije, oh, por Dios. Y es que, ¿saben qué? Que ahorita en esta temporada, como de diciembre y ese rollo, me encanta ponerme labiales café, más oscurito. Siento que quedan muy bonitos. Se ve como que muy confortable el maquillaje. Y este vino así como de, ay, qué bonito está. El segundo que me conseguí es esta preciosidad. Que es un tono muy parecido al que tengo. Pero, digamos, que ya en tono bálsamo está preciosísimo. Últimamente he estado orbitando mucho en estos tonos terracota. Para salir un poquito de la zona de confort de los nudes, rositas y todo ese rollo. Y estoy enamoradísima. Este se llama Choco Kiss. Pero miren qué bonito está. La verdad estoy así yo más enamorada. Ya los quiero probar. De hecho, los voy a probar hoy, chicos. Ni crean que me voy a quedar con las ganas. Este otro de por acá está también muy bonito. Y este es el tono coral. Fíjense que cuando yo vi este, dije, ay, me vino como que repetido el tono pillow. Porque yo lo vi y dije, ay, este es el tono pillow. Y dije, seguro me lo etiquetaron mal. Pero no, ya poniéndolos uno al lado de otro. Es este un poquitito más melón, más naranja. Y ya el pillow es un rosa, rosa, rosa. Que es este que les voy a estar mostrando. Este ya es el pillow. Como pueden ver, ambos creo que son nacaraditos. Eso es lo único que no me gusta. Yo me enamoré de los tonos mate. Y los nacaraditos como que casi no me convencen. Pero si a ti te gustan los tonos nacaraditos, este te puede gustar mucho. Este es el pillow. Otro que también me super mega encantó fue este. Se llama RIP. Este tiene hasta escarchitas, chicos. Este ya tiene como escarchitas. Creo que también para ahorita fin de año quedan muy bonitas las escarchitas. Miren esta preciosidad de tono. Este tono se llama rosé. Está bien bonito. Y este, chicos. Ay, Dios. Cuando yo vi este, este se llama Incredible. Miren qué preciosidad. Miren qué bonito. Es un tono rojo. Ya este es rojo. Es un tono rojo con un poquito de naranja. Pero está bellísimo. Y ya por último, el más famosito. Digamos, el que te viene casi siempre en todas las colecciones. Y este fue el primero que yo probé. Ajá. Y me lo regaló mi mamá. Este es el tono Berry. Mi mamá siempre me regaló este y el pillow. Este y el pillow. Porque sabe que orbito mucho en los maúbe y en los rosas. Siempre me regalaba uno de estos. Y la verdad, me los acababa. O sea, me los terminaba porque, ay, quiero algo que me humecte. Pero como para el diario. Tan siquiera de esos dos tonos que les comento no duran muchísimo. Pero voy a estar probando los otros tonos que son más mate y más, digamos, que intensos. A ver qué pasa. Y pues estas fueron mis recientes compritas de la línea de abono. Espero que te hayan gustado. Espera próximamente reseñitas, swatches, demostración de todos estos productos. Déjame saber en los comentarios si tú hayas probado alguno de estos productos. Recuerda que tus experiencias enriquecen cualquier videíto de este canal. También recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchas reseñitas. Pues por si alguno no la has visto, pues pases y la disfrutas. Como también el link a mi grupo de Facebook para que vayas y te me unas por allá. Y pues yo con esto me despido, chicos. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chao!